En el rumbo de movilidad internacional, nació el programa Tlaxcaltecas por el Mundo, el cual está enfocado en impulsar a todos esos jóvenes que han soñado en salir a conocer otros países, otras culturas, diferentes sistemas sociales y toda la riqueza diversificada que existe en el mundo. En Europa es tan importante este tipo de programas de formación, de movilidad, ¿por qué? Porque tienen que ver con la educación y tienen que ver mucho con la unificación y tienen mucho que ver con el aprendizaje y el crecimiento personal, pero también profesional. La juventud está presente y hoy en día lo tenemos más que claro. Tlaxcala está presente y hoy en día nos toca a nosotros demostrarlo. Es un gusto poder hoy recibir a estos jóvenes que irán a representar a Tlaxcala. Me siento muy orgullosa de escucharlos. Me siento muy feliz de saber que ustedes a partir de hoy cambiarán su vida, porque estas oportunidades cambian la vida de las personas. Este programa consiste en la realización de voluntariados sociales en proyectos de cooperación internacional de alto impacto, donde los jóvenes tlaxcaltecas participarán como jóvenes de diversos países en actividades ecológicas, culturales, deportivas y sociales. Se ha demostrado que los chicos que participan en la movilidad internacional estarán más y mejor preparados para enfrentarse a un mundo global, presente y futuro. Me llena de orgullo y de felicidad que el nombre de nuestro Estado lo estaremos poniendo en alto en muchas partes del mundo, como lo es Francia, Alemania, España, Italia, Turquía, entre muchos otros. Para mí hoy es una tarde histórica para Tlaxcala, en la que hacemos entrega de la Beca de Movilidad Internacional para Jóvenes, derivado de la convocatoria Tlaxcaltecas por el Mundo, a cargo del Instituto Tlaxcalteca de la Juventud. Durante estos voluntariados, los participantes adquirirán experiencias de vidas significativas y únicas, que les permitirán desarrollar diversas habilidades interpersonales y profesionales. Cuando un joven tiene acceso a esto, de veras, es una experiencia extraordinaria y es una experiencia que hay que aprovechar al máximo, porque nos permitirá ser mejores profesionistas, mejores personas, mejores seres humanos. ¿Saben por qué? Porque aquí podemos ser tlaxcaltecas, michoacanos, guanajuatenses, neboleonenses, pero en cuanto ponemos un pie fuera de México somos una cosa, mexicanos. Son 100 jóvenes tlaxcaltecas que reciben este apoyo para viajar a más de 16 países diferentes donde realizarán este voluntariado. Y ojalá que todos tengan esta gran oportunidad y que a partir de hoy, pues su vida cambie para bien, para ser hombres y mujeres de bien y formadores de un Tlaxcala mejor. Sigamos todos juntos haciendo una nueva historia por Tlaxcala. Muchas gracias.